es encontrar evidencias de que marketing produce alguno de estos efectos. Si produce alguno de estos efectos, seremos capaces de traducirlo en beneficio financiero. No quiero desaprovechar la oportunidad en vista de las pocas manos que se han levantado hoy para compartir con vosotros un dato genérico y luego entraremos a concretarlo en aspectos más finos. La publicidad, por si alguno tiene dudas, de verdad, la publicidad funciona, genera ventas, genera negocio. Y esto está demostrado, no es solamente que tengamos un acto de fe, está demostrado, supongo que hay una cita académica de estudios muy concienzudos que demuestran y cuantifican cómo la publicidad genera un efecto positivo sobre las ventas. ¿Cuánto? Pues varía en cada caso, pero si os queréis quedar con alguna cifra, estos estudios académicos coinciden en un entorno bastante parecido y te vienen a decir que a corto plazo, es decir, en un ciclo de compra, el efecto positivo suele estar en torno a un 5% de las ventas, es decir, puedes esperar un 5% de ventas incrementales gracias al esfuerzo publicitario y si acumulas ese efecto a lo largo del tiempo, gracias a que vas aumentando la penetración de tu marca y vas aumentando la tasa de repetición de tu marca, eso se puede traducir en un 12% en un plazo medio, en un gran consumo sería un año, o se traduce acumulado en un 25%. Es decir, si queréis tener una valoración aproximada del retorno a la inversión, estas son cifras académicamente valoradas con estudios muy serios. Pero sinceramente lo importante es que en cada uno de nuestros negocios, en cada uno de nuestros productos, seamos capaces de medir cuál es ese retorno, que no tengamos que presuponerlo, no tengamos que simplemente asumirlo. Y para simplificar, creo que podemos medir esos efectos distinguiendo claramente dos áreas. Uno, lo que los anglosajones llaman los pocket effects, es decir, efectos sobre los ingresos, que son los efectos finales y son los que más valen, y unos efectos intermedios, efectos que tienen que ver con ganar el corazón y ganar la mente del público, del consumidor, y que anticipan, que predicen, que son predictivos, de que se van a producir esos efectos finales, esos efectos financieros del pocket. Eso trasladado a cómo se mide y cómo se demuestran esos efectos, si hablamos de los efectos sobre el pocket, sobre la generación de ingresos directamente, eso son métricas, lo que llaman hard business metrics, métricas duras, y que tienen que ver con comportamiento, es decir, con hechos reales que suceden en los mercados y que se traducen en términos de ventas, de facturación, de cuota de mercado, de lealtad, lealtad medida técnicamente como el share of pocket, es decir, la tasa de gasto, pero que también se pueden medir esos efectos intermedios de una forma muchas veces más fácil a través de investigaciones, de investigaciones con consumidores generalmente, basadas en investigación, y que nos permiten tener evidencia de esos efectos intermedios en términos de calidad percibida, en términos de preferencia de marca, en términos del top of mind de marca, efectos, mediciones de esos efectos intermedios, evidencia de que se dan efectos intermedios y predictivo de que se van a dar esos efectos finales que son los que realmente importan. Por lo tanto, mi recomendación es que es importante que cuando construyamos un plan de negocio, preveamos construir, dotar un budget que nos permita medir y demostrar la eficacia del retorno. No solamente porque es, creo, lo correcto para ser capaces de aumentar nuestra rentabilidad, sino también siendo prácticos, porque va a ser la mejor herramienta para conseguir el budget del año que viene, el ser capaces de demostrar que hemos empleado bien el presupuesto este año. Hay una regla que da, esta es la Asociación Americana de Marketing, que te dice que basado en experiencia, aquellos que consiguen un retorno más alto de inversión coincide con aquellos que están midiendo esos resultados, con aquellos que hacen un esfuerzo por medir y demostrar resultados. Y la recomendación es, piensa en si tienes las herramientas para medir resultados de, por lo menos, el 90% del presupuesto que te vas a gastar. No tienes que medir el 100% del retorno del presupuesto, pero piensa en tener herramientas que te permitan medir el retorno del 90% de lo que te gastas. Esto no es un sueño, no es un sueño en general y no es un sueño en la industria turística. Os he traído un caso, no, perdonad. En teoría hay una imagen. Bueno. En teoría hay una imagen en el centro de la pantalla que lo que os enseña, y lo podréis ver luego en la documentación, es un caso real de Yorkshire, del año entre 2006 y 2007, y que está reportado en 2008 y está reportado en... Si vais a... No, el anterior se ha perdido la imagen. Bueno. Y está reportado en el IPA, si entráis en el IPA, que es el web oficial como de los profesionales del advertising en Inglaterra, veis el caso. Es el caso de Yorkshire. En la campaña de Yorkshire, ellos han publicado resultados muy desglosados de contribución al negocio de esa campaña. Están desglosados en términos de facturación, están desglosados en términos de facturación por cada uno de los componentes del negocio turístico, es decir, por hoteles, por restauración, por museos y por todo lo demás. Y esa medición les lleva a ser capaces de demostrar que por cada libra esterlina que invirtieron en esa campaña, han tenido un retorno de ocho veces esa inversión. Por lo tanto, se puede medir, se ha hecho y se ha hecho para la industria turística. Bueno, con esto cierro. Espero que haya preguntas y podemos hablar. Para mí el mensaje era claramente... No sé si nos va a aparecer ahora el cuadro. No. Bueno. El mensaje para mí claramente es es importante medir, dotémonos de las herramientas para medir. y esto se puede hacer, ya hay buenos casos y yo os recomiendo que cuando hagamos el plan de negocio para nuestro marketing de promoción de destino país, lo tengamos en cuenta y lo preveamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.